Hasta luego, buenas tardes. Que la próxima vez que vean a un delincuente apuntándole la cabeza a una mujer embarazada como sucedió con Diana, disparen señores, disparen, disparen porque solo medio segundo existe la diferencia en que ustedes sean los héroes o no de la historia. Cuando se vean frente a un delito y frente a una víctima indefensa, piensen señores que podría ser su hijo, piensen que podría ser su madre o piensen que podría ser su mismo hermano por el que darían la vida. No den un paso atrás, que el pulso no les tiemble, salgan a la calle, no se rindan con el corazón valiente y el pulso firme. Muchísimas gracias. Y debemos poner énfasis también en las cientos de ocasiones que cada día un policía evita que esas cosas pasen. En las muchas ocasiones en donde un policía efectivamente dispara, porque lo hace, y lo hace poniendo en riesgo su propia vida, su integridad y su libertad. Hace poco logramos que un juzgado, digo logramos porque lo hemos sentido como un asunto institucional, confirme la inocencia de uno de nuestros policías, del único policía que se encontraba privado de libertad en el Ecuador por temas relacionados al ejercicio de sus funciones. Y lo que dijimos hace algunos meses es que podremos tener cualquier diferencia en el ámbito de la política, que podremos tener cualquier diferencia en cualquier aspecto, pero que en lo que tiene que ver con la seguridad, Guayaquil y el Ecuador nos va a encontrar unidas para enfrentar el delito y la delincuencia. Y esta es una evidencia más de que así será.